Hola gente que tal para el vídeo de el día de la cabeza Este vídeo mi gente como habrán visto en el título es un vídeo de comida acá contentando una vez más a Alejandrillo el cordillo Andrés ahí pon el intro A ver contexto, contexto hermanito lindo, dónde estamos, qué hacemos acá Hemos venido a un restaurante, no he entrado dentro de los factores normales de la sociedad Lo peor, estamos perdidos gente Entramos, vimos una puerta abierta, pensamos que era ahí y ahí tocamos el número que nos habían dado Sí, tenemos una reserva, nos habíamos equivocado ¿Tenemos una reserva? No, no, ¿a quién estás buscando? A Hans No, a Hans ¿Qué? Hay una cola al medio y está para el otro lado Hay otro 12-03 entonces Sí Ah, ya, 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 gracias Y la cosa es que había otra torre con el mismo número de departamento, mala nuestra Como ha dicho Alejandro, literalmente estamos acá medio que perdidos ahorita Vamos a esperar el ascensor, tratar de llegar a otra torre y ahí seguimos con el vídeo Ya, primer piso Esto es una torre Lo chévere de esto es que tienen estacionamiento, en verdad, nada más que es tan grande el estacionamiento que nos hemos perdido un ratito Ya gente, si acá no funca Vamos a McDonald's Esto está 30 en Tik Tok Y hemos visto varios vídeos y se ve costoso A ver, ahora sí ¡Hola! ¡Nos perdimos! Ah, así que este es el famoso lugar Esta es la cocina clandestina ¿Cómo nace este concepto, la idea? Mi esposo, Hans, siempre tuvo la ilusión de tener un restaurante y en algún momento lo tuvimos Se vino la pandemia, obviamente todos los gimnasios cerraron, se quedó sin trabajo de un momento a otro Y retomamos el tema de la comida, todo por delivery Cuando la gente le empezaba a decir, oye, ¿y cuándo abres algo? Entonces él, medio creativo, pensando... Medio loco, medio loco ¿Por qué no los traemos acá? Pucha, nos atendemos por reserva Algo disruptivo Sí, algo clandestino Y así se quedó como cocina clandestina Pero que TikTok hizo reventar Sí, las redes Nosotros nos hemos enterado de esto por TikTok, literalmente ¿Hace cuánto tiempo que están así full, full? Desde septiembre del año pasado ¡Wow! Tranquilos que hambre es lo último que van a tener cuando se van ¡Bien! ¡Bien! Gente, escúchame, antes de que sigamos con el video Ustedes saben que esta acá ha sido una invitación acá De parte de Hans De parte de Hans, todo muy rico Pero... Pero, obviamente, la solina cuesta para llegar Falta, falta En SOAT La calle está dura En seguro ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo posteamos esto? ¡Youtube no paga! Así que, obviamente, para eso llegan nuestros amigos De One Xbet Mi gente, para los que no conocen One Xbet Es la página más confiable y segura Para poder hacer apuestas deportivas Pero no solo eso Sino que también tienen un montón de juegos interactivos Con los que pueden ganar plata mientras se vacilan Mientras se vacilan En su teléfono O sea, como nosotros Con YouTube Cal cual También tienen casino en vivo Para que le puedan meter al Blackjack Lo que quieran Está buenísima, en verdad, la página, gente Así que si le quieren meter duro al juego Vacilarse y ganar plata Pueden ingresar al link Que está en la caja de descripción Registrarse Y utilizar, obviamente, el código No te piques Ya saben 100% seguro 100% confiable Gracias One Xbet Los queremos mucho Y ahora sí A la tragadera Muchas gracias Dos a Lucita, pues Muchas gracias Este es un agrocopo Para que vayan abriendo Para que hagan la boca Es un antipasto De la casa Ya Es vegetariano Tiene un poco de pimientos Aceitunas verdes Cebollita blanca Tomatito Hacemos como un guisado Un poco de stevia Para darle así Un toque agridulce Y lo coronamos Con un poco de quesito parmesano Es como un activador De papilas gustativas Exacto A ver, a ver Salud, salud ¿Qué tal? ¿Está bueno? A ver Como un maqui Así está Bueno Alejandro Como nos contó Regina Este es un restaurante Clandestino O sea, 100% Este video Lo que dice el título Es verdad Estamos comiendo Un restaurante clandestino A la oficial Ya confesó De vos Te pillo Te pillo Te pillo Te pillo Te pillo Te pillo Simplemente le dije a Alejandro Mañana vamos a ir a tal lugar Así que Abre el buche Invita a la herianita Vámonos con todo Sexo ¿Qué es esto Alejandro? Un poquito de verano Con berries ¿Y tú qué hiciste? Un licuado Una cremolada De uva De uva macerada Hola Adiós Con más gente Que me imagino Que no sabía Que íbamos a agragar Por si no se han dado cuenta Ya con lo que acaba de pasar Tú compartes el espacio O sea, no es que tú vienes Nada más Y ya Es con más gente ¿No? En la web de los chicos La reserva es mínimo De cuatro personas Por 120 soles cada una Es un menú de degustación Bueno, somos tres Pero nada gente Eso es el concepto Así que ahora Vamos a ver Qué es lo que traen de comida Primer tiempo Estas son unas almejas Maltriadas A limón Las coronamos Con chocritos Corroneados Y daditos De camote glaseado Adelante Sí, son frijitas ¿Qué hice la moticuquita? ¿Todo bien? Está bien, rico ¿En serio? Sí ¿Tanto así? De esto bueno Y ahora yo voy a probar Si ustedes no han entendido Todavía en el video Qué es un menú de degustación Te van trayendo platos Sin que tú sepas O sea, tú no escoges Te van trayendo platos A la elección de ellos Que ya está predeterminado Normalmente son siete tiempos Ocho tiempos O sea, ocho platos Con incluido postes Todo Así que este es el primer plato Y vamos a ver cuánto Alejandro le parte Yo le pongo un 10 ¿En serio? O sea, primer plato Un 10 La almeja está fresca El balance del techo crito Con el camote O el nazo Cebollita Acaba fino La leche de tigre Perfecto, así es ¿Y esto qué es leche de tigre? No leche de mí, palo Es malcriado Yo también le pongo Me secundan, me secundan Segundo tiempo Estos son unos tostones apaltados Con conchas Al limón Y migel Pero dicen mentira Creo que vamos a estar en puro 10 Esta está bueno ¿En serio? Sí, prueba, prueba, prueba El pan Tiene como un sabor Mantequilla con ajo Pez avocado toast A ver, Luana Barrón ¿Quién te conoce con tus avocado toast? ¿Qué pasó? La comucha No, si no fresco Con limoncito En una chalaquita Ajá Y huele chido Ajá ¿Cómo estás esa gente? ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Cómo estás, Han? ¿Qué tal? Mucho gusto Encantado con el servicio Con la comida Oye, qué chévere Vi un poco que eres skater también Y yo vi que tú eras skater también Hace años Es que yo vi que tú seguías a gente en común Es que Peter Chleboski Es que Peter Chleboski Claro Él ha sido mi hijo Con Halle Con Roberto Calixto Dani Pala Claro Con Hanni Claro Claro Yo he montado con toda esa gente Conectando los puntos Sí, súper Bueno, estudié en Cuba Estudié danza Bailaba con Olga Tañón Bailaba con... Yo he hablado por todo el mundo Justamente por el baile Fue que empecé a tener mucho más técnica Y más estudio En el tema de autonómico Me iba a todos los países a bailar Me hospedaba en todos los hoteles Ponte el hotel de España Me hospedaba en un hotel Y me bajaba a la cocina de España Me hospedaba en Japón En un hotel en Japón Y me bajaba a una cocina En el hotel de Japón Todo tipo De... De técnicas De técnicas de comida Es que no Voy a un restaurante Lo puse Pues fue muy bien Fue un concepto de puta madre Donde venga la gente a mi casa A mis amigos, ¿no? Porque comenzó En pandemia En pandemia Hay que hacer algo así Caleta Me decían mis patas Y yo le dije Hay que hacer algo clandestino Cocina clandestina Y salió el skater Y salió cocina clandestina A ver, a ver, a ver Chachos Tercer tiempo Esto es un... ¡Oh! Señor, está diciendo Que a mí me encanta Mucho la comida marina Salmeja de principio ¿Qué tal? Brutal Brutal Este de acá Es un pulpito olivado A la vinagreta Que es un poquito De las tapas españolas Agarras una tostadita Las mojas bien Esta vinagreta Y agarras unas cuantas Laminitas de pulpo encima Y ¡Jua! Para adentro Sin miedo al éxito Llegó una flaca Hizo un tiktok ¿No? Reventó Ahí fue un dios mediante Tenemos hasta julio No tenemos este... Reserva Ni siquiera ha hecho un huequito Había un huequito Y por suerte lo vi Yo tengo cuatro menús Cuatro menús De gustación Este que están probando Es alquimia de sabor Hay otro que se llama Viajes sin censura Otro que se llama Paladares inquietos Y el último Que no tiene ni pescados Ni mariscos Se llama aventura mística ¿La gente puede escoger Qué menú quiere? Puedes escoger el que quiera Yo te mando Los cuatro menús Y tú dices Yo quiero alquimia O sea El grupo Escoge uno No es que cada uno Claro, claro ¿Cómo se llama este del grupo? Este es alquimia de sabores Alquimia de sabores ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Lo pruebas? A ver, terminatelo Terminatelo Me desculpe suavecito ¿Cuánto le pondrías a este entonces? Otro diez Que van tres diez ¿Verdad? Mira Yo soy bien crítico Está bien Está bien O sea, está bien La idea es esa, ¿no? Fíjate, como Alejandro No me quiere grabar Me grabó es un disco Hace una hora Estoy con el tostado Aquí en la mano ¿Cuántos likes? Para meterle Un lapo a Alejandro Nuestro canal Empezó como un canal De bromas De cámara escondida Como skaters Queremos joder a la gente Claro Como va a pasar Las generaciones Tendencias En este sé Que hoy en día Hacemos bromas Viajes Experiencias Comida Carros Todo Tratamos de acaparar Todo el mercado Y de hecho Que este concepto Es algo distinto A diferente Y tú seguro que a la gente Que está viendo el video Le encanta Sí Definitivamente Ay, qué bacante Este aca Es un puré Glaseado de camote Camote crunch Camote mousse Dulce Y le va súper bien A ese marinado Que tiene ese subuco Métale cucharas A ver, Alejandrito Dar veredicto Dar veredicto Eso es lo que buscamos Esas expresiones Camote como subuco Claro Es un puré glaseado De camote El puré es ¿Cuánto le das entonces? De nuevo Que los 10 llegan Nomás Entonces le pones 10 de 10 De nuevo a este, Alejandro Súper suave La salsa que tiene rica El camote Con el crocante A ver, a ver ¿Y esto qué es? Esto es un arrisotado Tres quesos Que tiene vegetales al fogón Y pesca de río Vamos a dar igual Un punto de calor El cuarto que falta Ay, ay, ay ¿Qué tal, Alejandro? ¿Estás llenando o no? Tú que eres de estomago ¿Cómo se dice? Sin fin Vamos bien, vamos bien ¿Sí? Tú, Barenita Estás llena Es un risotto Mucha gente que no debe saber Lo que es un risotto En verdad Bueno, para empezar Es arroz arborio Que es un arroz No, es medio redondito Que se prepara Con caldo de res O de pollo Con vino Y con queso Entonces queda bien cremoso Vas preparando el arroz Mientras se cocina Le vas echando el caldo Le vas echando el vino Y entonces va quedando Ahí cremosito El arroz que comemos Nuestro huevo frito Ese es el arroz Pero está mojado Está risotado Llevado para ese estilo Alejandro, por favor Sigue con los puntajes La gente va a pensar De que, no sé De que nos han dado Un billete ahí por debajo O sea, que si está muy rico No tiene sentido Ponerle menos puntajes Diez Gente Todos los platos Diez Esto ahorita Este plato Es un plato Que nos representa Ceviche ahumado Y nace Realmente en un accidente Este plato nace en un accidente Mi familia es muy campamentera Todas las Siempre en Semana Santa Nos hemos ido de campamento Tuve que comprar mi pescado Y en el mar Nos filet bien Llegando al campamento Me tropiezo Con un pedazo de leña De la fogata Y se me cae el filete Me cae a la fogata Esta que se está apagando Nueve de la mañana Diez Me cae el filete Y se pega a un tronco La saqué como pude La corté El resultado De esto Está en estos tres shots Que para terminar De contar la historia Tienen que hacer un chinchín Y juájata para dentro Fuerte Como una mezcla de tequila Y salió el ceviche ahumado Con ceviche Es un ceviche ahumadito Se siente ahumadito Es el juguito del pescado Flameado ¿No? Me dediqué a hacer la técnica Del ahumado Que flameo el pescado Y ahí lo paso a un bol con hielo Le bajo la temperatura Le echo el limón Y lo ahumco al ceviche ¿Nunca tú ya has probado esto o no? No Si se siente lomadito Bastante Obvio O sea para la gente Que esté viendo este video Que digan No no me voy a llenar Es un restaurante Es un restaurante pitúco No acá es generoso Taipa Claro Porque de eso se trata No dar esa interesa de familia Compartimos Pero todos se quedan Cuando yo la gente dije Ah ché Se sentarán acá Y todos ¿No? Me imagino que deben haber Oportunidades En los que vienen así Tres Ah si si Y se les pregunta Y si quieren Comparten la mesa Y se sientan ¿Cuánto? Diez Ahumad Ahumad ¿Qué es eso? Cuéntanos Ahumad Es la marca Que nos llevó A todos Lo que estamos haciendo ahorita Justamente el ceviche ahumado Se llama así Gracias a lo que nos pasó Pues no O sea Ahumad Es esta marca Que hace menudo Empezamos haciendo menú Hacemos un menú De autor Y un menú personalizado Para la gente fin Hacemos un menú personalizado Entre 20 y 30 personas Hacemos siempre menú Todos los días ¿De dónde sabía? ¿En serio? El menú de autor Es el menú de todos El tallarín saltado El que hace la abuela El que hace en la casa Y el otro Es el fin El que te cuida Proteína Carbohidrato Vegetal O sea Aparte de este concepto Que se entran en la estina Tienen otra marca Se llama Ahumar Dedicado a menús Esto es ¿Cómo se llama? Cerrar el círculo Exacto Pero esto es Optimizar los recursos Claro A ver si somos clientes Ahí para bajar de peso Un poco Escúchame ¿Qué tal? ¿Cómo va la experiencia? Seguimos el último plato Ya para terminar Con eso decía Barriga llena Pero son continuas ¿Cuántos meses? A ver, a ver Todos los pesos son especiales El postre Obviamente Es creo que lo más especial Ahora O sea ¿Siempre terminas con postre? Siempre Me imagino que mucha gente Está en mi video diciendo Terminarán con postre Realmente Porque mucha gente Que le gusta comer postre Sí o sí Terminamos con postre Hay un ratatouille de frutas En un lado Ahí tenemos humus de plátano Tenemos trufas de café ¡Oh! Como una locura Y este es un helado frito O sea Es un helado de lúcuma Artesanal Está frito Como si fuese una papa rellena Lo freímos Lo sacamos Aparte Dos helados Acá De plátano artesanal Y una raspadilla de maracoyard Abajo tiene una tierra de chocolate Y un poquito de caramelo Corten de ambos No puedes comerlo solo Ah, has entendido bien No, pregúntale de nuevo Si no ¿Cómo es? ¿Cómo es? Uno acá Y raspadilla ¿Qué tal? Very good Ya, pero le vas a poner días también Está bien directo O sea Hay dos bolas fritas Y dos bolas normales Sí Y acá no hay bolas Pero claro El chocolate con el Con el plátano El plátano se nota también El ácido del maracuyá Bien La verdad que 10 puntos de postre Bueno, en fin Este es el fin De el video Per se Espero que lo hayan disfrutado bastante Y tanto como nosotros Lo hemos disfrutado de hacer Obviamente Ha estado bien variado Ha habido de todo Pescado, marisco Carne El postre Ha estado espectacular Mi favorito de postre La verdad Yo sabía Yo sabía ya cuando Escuché Mmm Que rico Estás ahí En muchas texturas Sabores Muy ricos Acá El hombre textura Una locura Una locura Y ojo gente Que este de acá No es el único menú Dato importante Dato importante Hay 4 distintos Claro Tipos de menú Todos tienen 7 tiempos Incluyendo el postre Como último tiempo ¿Cuáles son? Viajes sin censura Alquimia de sabores Paladares inquietos Y aventura mística Todas las cartas Completas para que la pueda leer En la página web En la página web De CocinaClanestina.pe Esto ha sido todo Con nosotros hermano Ha sido un gusto Estar acá contigo Un gusto estar acá contigo Un gusto estar acá contigo Y ahora mi hermano Tus redes por favor Para que te puedan seguir En pantalla HansPueger Y como CocinaClandestina Punto P Así que nada gente Hasta acá con nosotros Espero que les haya gustado Bastante el video Ya les dije Algo que tienen que hacer Alejandro Que no pueden dejar de hacer Tú sabes Suscribirse Darle like al video Por favor Y activar la campanita De notificación Ya saben que si no activan La campanita Es como si no estuvieran suscritos Ariana ¿Tú que tienes que agregar? No sé De like ¿Ya dijo eso? ¿Tú Regín y talgo? Vengan y hagan su reserva Por la página De Clandestina Punto P Más clave imposible Así que nada gente Sin más chachara Espero que les haya gustado Bastante el video Nos vemos En un nuevo video En un par de días Así que Cuídense mucho Nos vemos Chau chau Tame la cámara 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 Tame la cámara